Hola a todos, yo soy Tikaide y en esta ocasión les traigo la tercera parte del Iceberg de One Piece Si no te has visto la primera y segunda parte están en la descripción de este video Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like Ahora si, comencemos con el Iceberg de One Piece Nivel 3 Crocodile es una mujer Esta teoría se basa en el hecho de que en Marineford Shirohige llama a Crocodile como hombre entre comillas Y la otra razón es porque en Impel Down cuando Ivankov convierte a un hombre en una mujer Luego aparece Crocodile y está amenaza con atacarlos Pero Ivankov dice que mejor no lo haga o si no revelará su secreto Y así se cree que Ivankov cambió el género de Crocodile Roger Usuario Esta es una teoría muy vieja que ya se puede descartar Esta consiste en que se cree que Roger era usuario de alguna Akuma no Mi En específico se creía que era usuario de la Gomu Gomu no Mi en la antigüedad Si esto fuera cierto muchos dirían Luffy tienes la fruta de Roger o algo por el estilo Actualmente ya se demostró que Roger no es usuario Y que es un experto en los 3 tipos de Haki Pudiendo controlar todos perfectamente y a un gran nivel Dragon tiene la fruta del viento Monkey D. Dragon es un gran misterio actualmente en One Piece Siendo el padre de Luffy Una teoría acerca de Dragon es que este posee la Akuma no Mi del viento Esto se cree ya que en el arco de Lost Town al salvar a Luffy Este aparece junto a un viento muy extraño que no se explica Y la razón más lógica que puede haber dentro de One Piece es que esto se deba a una Akuma no Mi Se cree que la Akuma no Mi del viento puede ser una logia 4 años sin parar A esto me refiero al hecho de que Ichiro Oda estuvo 4 años escribiendo One Piece sin parar En esos 4 años One Piece se siguió publicando seguidamente semana tras semana sin falta de capítulos Definitivamente Ichiro Oda le dedicó mucho esfuerzo y dedicación a esta gran obra One Piece Para lograr esos 4 años no fue nada fácil Puesto que tenía que manejar muy bien su tiempo Dedicándole unos cuantos días a pensar en cómo continuará Y otros dibujando Ichiro Oda solamente dormía 3 horas al día Obviamente esto no es nada saludable Romance en One Piece Desde que Luffy le dio su sombrero a Nami Yo diría que el fandom empezó a ser parejas de verdad Y no los culpo yo también pensé eso Pero solamente hasta ahí Pero el fandom ha creado parejas como Robin por Zoro Que si Sanji por Nami O Zoro por Sanji Solo por dar algunos ejemplos Pero Ichiro Oda explicó que nunca habrá romance en One Piece Al menos no habrá parejas entre los Mugiwara La única pareja que puede suceder en un futuro Al menos que yo creo es Luffy por Hancock Pero nada más Y de igual manera esto es muy difícil que se dé Ya que Luffy es como asexual Aunque aún así me gustaría que Luffy estuviera con Nami Probablemente tenga problemas mentales Pacifistas Los pacifistas son unos robots creados por Vegapunk Y están hechos en base a Chichibukai y Kuma No hay mucho que decir sobre esto Esto se explica en la serie Los banquetes Los banquetes al final de One Piece ya es una tradición después de cada arco Puesto que después de derrotar al villano principal Los Mugiwara tienen un gran banquete Lo que no muchos saben es que los banquetes están basados en los vikingos Ya que después de tener una gran victoria Estos tienen un gran festín Versión beta de los Mugiwara Los primeros diseños de los Mugiwara eran muy distintos a los diseños de ahora Solamente dejaré algunas imágenes Yami Yami no Mi Esta Akuma no Mi actualmente la posee Kurohige Esta es una de las Akuma no Mi más extrañas de todas Esta le da al usuario la capacidad de controlar la oscuridad Hasta ahí todo normal Pero esta tiene la particularidad de que es una logia que se puede golpear Sin la necesidad de usar Haki Y también tiene la capacidad de absorber los poderes de las frutas del diablo Haciendo que los usuarios pierdan sus poderes momentáneamente Teoría de la personalidad múltiple Repetidamente se ha dicho que Kurohige es una persona diferente Debido a que este personaje es el único que tiene dos Akuma no Mi Hay una teoría que dice que este posee varias personalidades Lo cual explica por qué puede tener más de una Akuma no Mi Lo que se refiere es que puede tener una Akuma no Mi por cada personalidad Otra cosa que refuerza esta teoría es que en su Holy Roger hay tres calaveras Con esto me refiero a un diálogo que dijo Marco En el cual dijo que el cuerpo de Kurohige no era normal Y posiblemente esa sea la razón de por qué tenga más de una Akuma no Mi El mapa de One Piece Para los que no lo sepan la revista Reburu publicó el 4 de marzo un mapa oficial de One Piece El mapa en cuestión está en pantalla En este no se logra ver Rafter Inspiración para Zoro Siroda reveló que Zoro está basado en un pirata de la vida real El cual no sé pronunciar su nombre lo pondré en pantalla Y pues no hay mucho que decir No usa el centurio ni nada de eso Inspiración de los almirantes Al igual que Zoro los tres almirantes originales están basados en personas de la vida real Kizaru está basado en el actor Kuni Tanaka Aokiji está basado en el actor Yusaku Matsuda Y Akainu también está basado en otro actor llamado Abunta Sugawara Shiraoshi En este punto quiero hablar sobre Shiraoshi y su enorme tamaño Lo que pasa es que la madre de Shiraoshi es muy pequeña en comparación a su hija Entonces supongo que dolió mucho Censura en el anime de One Piece Muchas cosas que aparecen en el manga no se logran ver en el anime Como Zoro apuñalando a este sujeto El rostro de barba blanca completamente destrozado En el anime simplemente se vio como que le romperon su bigote Y trafalgarlo sacando el dedo grosero Wanted es un recopilatorio de seis historietas creadas por Ichiro Oda Publicada en Japón en 1993 Lo curioso de esto es que algunas de las historias están ambientadas en One Piece Una por ejemplo es una versión alterna de One Piece Romance Down La comida de Sanji Esta teoría es un poco extraña Y bueno Se refiere a que tal vez la comida de Sanji Tenga un ingrediente que le haga crecer los pechos a las mujeres Esto explicaría por qué gradualmente los pechos de Nami y Robin van creciendo A medida que avanza la serie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si descubren el final? Ichiro Oda dijo en una entrevista Que si un fan logra descubrir el final de One Piece Este inmediatamente lo cambiaría No sé ustedes pero yo prefiero esperar a que Ichiro Oda saque su final Y no estar inventando cosas Y pues esto sería todo La cuarta parte de este iceberg tal vez salga en una semana o dos No estoy muy seguro Ya que estaría ocupado esta semana Primera y segunda parte de este iceberg están en la descripción por si no lo has visto Si te gustó el video te invito a que te suscribas y le des like No te arrepentirás Y pues nada Hasta la próxima